Hola, seguimos recorriendo los jardines, Boucher Gardens ¡Qué lindo! ¿Te gusta Jazz? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gustó del parque? El jardín, de los jardines El helado No, no era eso ¿Qué cosa? El Pancho ¡No! ¿Eso? El arroyito, la agüita de la cascadita El Pancho y eso El Pancho y la cascada, le gustó ¡Y el helado! Hay otro lugar donde vi más lindo todavía, como recién entramos, Pichín ¡Aca, mirá! El día 9, después no hay otro hasta las 11 ¡No! ¡Oh, bueno! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!